Estas mujeres se cubren el rostro al ser denunciadas por el presunto delito de receptación. En su poder tenían 16 celulares sin los documentos pertinentes de propiedad. Es una coordinación que se ha realizado a través de la Policía Nacional, a través del equipo de crimen organizado. Ha realizado una coordinación, son trabajos de investigación que se ejecutan y lógicamente de inteligencia para poder ubicarlas y poder lograr un adecuado procesamiento de la información para lograr la detención, ubicación y captura de estas personas y sobre todo el comienzo de los equipos telefónicos. Ellas fueron identificadas como Humberta Mondañez Bernardo, de 25 años, quien tenía en su poder 13 celulares de media y alta gama, tres de ellos reportados como robados. Además se capturó a Lucrecia Montenegro, millones de 29 años, de quien se recuperaron dos equipos de telefonía móvil. Pero acá claramente están los, nosotros tenemos ya los equipos que han sido reportados como robados. ¿Y a dónde están llevando los celulares? Los tenían acá, se presume que los iban a ingresar al mercado ilegal de acá de Huancayo. Ambas fueron trasladadas al complejo policial de Miotingo para las investigaciones pertinentes, al presumir que ellas integrarían una banda criminal que operaría en otras ciudades como La Merced, Huancabelica y otros lugares. Se ha capturado un grupo de la misma, de esta misma organización, se ha capturado en Ayacucho también. Y acá hemos capturado otro grupo. Señalan pero tener vínculo entre Ayacucho y las de acá. Claro, ahí hay, no, eso nosotros lo conocemos, eso sabemos y hay evidencia sobre el particular. Asimismo se detalló que en la ciudad de Huamanga, Ayacucho, se capturó a tres mujeres por el presunto delito de hurto, por tener en su poder 11 celulares. Este es un importante trabajo porque tiene relación con robos que se han producido en Ayacucho. Entonces, estas personas, estas personas, dos, es parte, porque en Ayacucho hay tres detenidos. Tres detenidas y hay por mismo motivo y la misma cantidad de celulares. Y acá se ha capturado a estas dos mujeres en posición de estos celulares que han sido, como digo, también producto de ilícitos penales contra el patrimonio, básicamente en la modalidad de hurto y robo.